Este es el Benny Oficial Beat El Rey del Caribe Debajo de la luna bailando hasta el amanecer No tengas miedo mi amor y bien acércate Tu cuerpo, el mío, sudando, peleando Sin pensar en lo que puede ser Perdidos en la noche Debajo de la luna bailando hasta el amanecer No tengas miedo mi amor y bien acércate Tu cuerpo, el mío, sudando, peleando Sin pensar en lo que puede ser Perdidos en la noche Perdidos en la noche Vamos a jugar como si fuera un deporte No te apures bebé, quédate sin stress Si nos perdimos por el tiempo tengo el GPS No need to put in I know I got to